hola de nuevo aquí Gietapo con un nuevo video esta vez estamos en un video tutorial se van a preguntar por qué subo este video tutorial este día que tocaré minecraft bueno porque tuve un problema con fraps y bueno y no pude subir lo que sería el video así que bueno veamos lo que vamos a hacer ahora en el pedido de un suscriptor que me pidió cómo hacer la foto que tenía en el video informativo y bueno yo lo voy a cumplir ese deseo que tiene así que bueno veamos cómo es lo que hacemos ahora es bueno a ver esperenme bueno cortamos la parte de la imagen buscamos la imagen que queremos cortamos la parte por ejemplo acá acá esto lo hacemos con el paint tool creo que se llama así bueno vamos marcando acá con el paint tool la imagen este tutorial lo quiero hacer rápido para que pueda bueno para que lo pueda subir pero voy a ver si bueno puedo subirlo entonces el video de cinecraft quedaría para el jueves entonces bueno vamos a ver ya dije perdonen por no subir minecraft lo que no sé lo que pasa es que no sé qué le pasó el fraps ven no no sé qué pasó que cortó en un momento bueno le dan a hacer selección de 2 megapíxeles y bueno ya que le dan a el cuadradito y selec no se me marco bueno esperen voy a pausar el video así veo ahí está bueno le dan a la selección selección de 2 píxeles ahora sí le dan al cuadradito le dan a clic derecho selección inverso y lo borran con el de light ahora agarran la control de le dan a la goma de borrar y le quitan el fondo bueno vamos a ir a archivo a nuevo a vamos a crear uno así él me dijo que le ponga de color rojo al fondo y bueno eso voy a hacer lo voy a poner de color rojo a ver vamos a ver cómo va todo poniéndolo aquí taratatatata bueno me dijo que ponga steve y yo voy a tener que poner bueno que ahí en este caso pude haber colocado la imagen como no tiene fondo la pude haber colocado la imagen tranquilamente le damos a colocar buscamos a ver dónde está aquí está le vamos a colocar lo acomodamos en nuestro gusto así yo lo voy a checar un poquito voy a agrandarlo acá así lo ponemos ahí le damos a aceptar ahora lo que hacemos es pasar al creeper si se pregunten que versión estoy usando acá es el photoshop la versión cs4 porque usas cs4 y no usas otras que son versiones más nuevas porque me siento mejor y más libre con esta versión así que parece que no los acá tiran el creeper este muy chiquito bueno entonces lo agrandemos de aquí y de aquí lo agrandamos a ver lo ponemos acá lo checamos un poquito de aquí y lo que hacemos es a ver lo ponemos acá así ahí está ahí se está viendo un poco feo el creeper un poco muy feo bueno hagamos una cosa voy a buscar una imagen mejor y vuelvo bueno gente volví acá encontré una imagen mejor una imagen más decente y bueno acá encontré una imagen de un creeper y que es png ahí está es png este si no tiene fondo fíjense de buscar una png o si no van a tener que sacar el fondo como hice yo con el creeper no aunque no es tan difícil pero ponemos ahí lo agrandamos acá a ver ahí ahí te ponemos un poquito más acá ahí estamos listo y ahora me mando un mensaje justamente a gustyperez perdón ahora para que no quede tan seco le podemos agregar un texto a ver bueno elegimos el color azul no sé si te va a gustar gustyperez tener el color azul que puedo delante pero no vamos a poner gustypter no no le pongo a en mayúsculas gustypter ay, me equivoqué bueno no importa le ponemos eepperez a ver si hay con ese esto Y esto... Veas, ahí estamos. Abajo, ahí. Ahí. Le damos a aceptar. Y bueno, ahora vamos a modificar el texto. Le vamos a poner sombra paralela. Le vamos a poner ahí. A ver, déjenme un rato, espérame un minuto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ven, pueden ir jugando ustedes. Acá le pones el reflando interno. Le pones todas las opciones que tienen ahí. Las pueden ir jugando con esas opciones. Ir viendo, ¿no? Qué opción que hayan. Por ejemplo, el reflando interno. Van así. Le pueden añadir el tamaño, el radio. Y lo corren por el costado. Y ven cómo va cambiando. El... El... Texto, ¿no? Bueno, le dan a ver si el relieve. Buscan ahí. Yo digo. Para hacerlo bien, bien. Hay que ir jugando con esto, ¿no? Hay que ir... Haciéndolo. Esto lo podemos agarrar también. Podemos modificar un poco. Lo podemos poner un poco así. Y testaríamos. Ahora le vamos a ir con Perez. Y le vamos a ir aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos. Vamos a agregarle una sombra paralela. Vamos a... Ponerlo así. A la distancia. A una mayor distancia. Vemos ahí. Lo modificamos a la distancia. Como queremos nosotros. Eh... Le ponemos sombra interior. Claro que yo lo estoy haciendo con esto. Pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Y con las palabras que ustedes quieran. Y... Igual. Eh... Como yo dije. Puede salirle muy distinto. Porque tal vez. Eh... Estoy jugando con los tonos de... Bueno. De... De estas modificaciones que se le puede hacer el texto. Pero bueno. Eh... A ver. Vamos a ver. Vamos a poner. Vamos a poner el visible relieve. Le vamos a poner ahí. Eh... Vamos a poner acá. Ah... Eh... El sentido. Este también que le pusimos. Eh... Y nada. Creo que dice. Bueno. Listo. Ya terminamos con. Con esto. Eh... A ver. Vamos a agrandar un poco más. A ver. Para. Si. Pero. A ver. Lo agrandamos acá. A ver. Vamos a ponerle más. Eh... Más cosas. Ah. No se puede. 82 de lo máximo. Bueno. Y si le ponemos. Un 85. Igual. Pongámosle un 90. Ahí está. Le damos a. Ahí. Y le damos a. Acá. Le damos un poquito más. Acá. Y le ponemos en. Noventa. 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 Uy. La re. Noventa. Listo. Le damos acá. Bueno. Y también lo que pueden hacer. A ver. Vamos a agregarle acá un texto más. Vamos a agregarle. Ajá. Gusti. 22. Que es el usuario en Minecraft. Um. Bueno. Y quiero decir. También que estamos. Que. A ver. Ya que le ponen acá. En deformar texto. Pueden ponerle formas. Por ejemplo. De arco. Lo pueden poner aquí. Uh. Perdón. De arco vertical. De. De. De bandera. Y muchas cosas más. Ustedes fijen. Si tienen esta versión. Si no. Después me lo piden. Y yo. Si no está aquí. En el. Lo buscan en el canal. Si no está la. Como descargar Photoshop. Yo. Se lo muestro. Atentamente. En un video tutorial. Bueno. Y ahora. Una vez que ya está todo. Eh. Que ya le gustó. Le pondría. El Vigetapo. Pero no. Una vez que ya está. Seleccionan las capas. Ahí. Ups. Ups. Bueno. Seleccionan las capas. Perdón. Ahí. Ahí. Y ahí. Y le ponen. Control E. A ver. Que está en la selección E. Control E. Que es. Fusionar capas. Bueno. Si les gustó así. Bueno. Lo pueden guardar después. Bueno. A ver. Control. A ver. No. No funciona. Bueno. Eh. Le pueden guardar. Dándole archivo. Eh. Guardar como. Y bueno. Ahí lo guardan como. JPEG. Lo guardan. Bueno. Lo guardan ahí. Con su nombre. Y todo. Y ya estaría. Eh. Hecho. Ahí terminamos el tutorial. Rapidísimo. Se despide. 999. Hasta otro. Talk to Earth.